Un espectáculo visualmente atractivo que mezcla actos circenses, performance e instalaciones fusionadas con música grabada y en vivo, así como malabares en diversas modalidades, es lo que ofrece la compañía Tránsito 5 Artes Escénicas en la cosa más parecida a la vida. Un montaje interdisciplinario creado, actuado y dirigido por Firenze Akiddi, que explora la naturaleza humana a través de sentimientos y emociones como el amor, pasión, deseo, ira y violencia como reflejos de la cotidianidad y condición humana. Presentado en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, el espectador deambula por el escenario en completa libertad, lo que le permite elegir la escena que quiera ver. Este acontecimiento escénico subyugante se estrenó en 2015 como parte del primer Festival Internacional Escenarios Suspendidos y ahora vuelve a la palestra en el Centro Cultural del Bosque con un montaje a cargo de Jorge Díaz Mendoza, el cual podrá disfrutar de manera gratuita hasta el próximo 29 de enero. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Erick Gómez, Notimex. ¡Así nos dicen a todas! ¡Y luego, mira! ¡Una etapa de los zapatos a cualquiera!